darme a la como para mandárselo te anotan en el grupo de whatsapp con nosotros ninguno usted está con el grupo delta 2 de whatsapp escuadrón delta espérate pues como para mandar ok busquenme si quieren en youtube como emidio tinoco emidio y así pueden ver este la transmisión en vivo cuando no estemos en contratiempos voy a revivirlo y una cama de medillo ahora hay que revivirlo ah ah algo que te cae y mátalo ayuda ayuda está agachadito la veo donde crees que está el negocio me dispararon hasta allá ¡Maten a este hijo de puta! ¡Fuero! ¡Revivan rápido los demás! Que nos voy a sacar el negocio El que estáis ahí mintiendo con el sniper ¡Chile! ¡Revívenos! ¡Revívenos! ¡Chile! ¡Esa es cohetible de rapidez! Muy lento, se lentearon. Tuviéramos oportunidad de revivirnos rápido, men. Yo quiero encontrar el negocio. Cuidado que tiene uno por ahí, eh. Encontré blindaje. Está sin escudo. Cuidado que hay otro afuera, eh. Veo, no dilatamos nada. No encontraba el kiosko. No lo dejamos. Es un periódico. Un periódico. Un periódico.